Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Hasta el final de este video te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te haya suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo el resto de las eliminatorias rumbo al mundial de Qatar 2022 Así que amigo ya lo sabes, like y suscríbete Continuamos con la jornada número 3 de las eliminatorias Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo Cuando la selección cafetera Colombia reciba En cancha el estadio metropolitano a la selección charrúa a los uruguayos Amigos este partido dará inicio a las 3.30 pm hora de Colombia Y a las 6.30 pm hora de Uruguay En México iniciará a las 2.30 pm Y bueno amigos antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambas selecciones previo a este gran partido Por un lado tenemos a la selección colombiana los cafetaleros En la jornada número 1 recibieron a la selección de Venezuela En esa ocasión amigos sacaron los 3 puntos Ya que vencieron fácilmente a los venezolanos 3 a 0 Con gol de Zapata y doblete de Muriel Y en la jornada número 2 viajaron hasta el estadio nacional de Chile Y en esa ocasión amigos dividieron puntos Ya que fue un partido bastante complicado y trabado Y terminaron por empatar a 2 frente a Chile Lerma y Falcao fueron los encargados de marcar los dos goles Y bueno ahora que reciben a la selección charrua Tratarán de hacer lo propio y sacar los 3 puntos Por otra parte amigos tenemos a la selección uruguaya Los dirigidos por Oscar Tavares Llegan a este partido después de un partido ganado y uno perdido Ya que en la jornada 1 amigos sacaron los 3 puntos cuando recibieron la visita de Chile En esa ocasión amigos lograron vencerlos 2 a 1 Con goles de Suárez y de Gómez Y en la jornada número 2 amigos viajaron hasta Ecuador Y en esa ocasión nada más no pudieron Ya que terminaron por perder 4 a 2 Así es cracks Verdaderamente los ecuatorianos traen un buen nivel Y es por ello que los charruas nada más no pudieron Y es que después de ir abajo 4 a 0 durante 80 minutos Al final Luis Suárez marcó los dos goles de la honra Pero ahora amigos quieren revertir la historia y sacar los 3 puntos cuando visitan a la selección colombiana Amigos en la tabla general encontramos a la selección colombiana en la quinta posición con 4 puntos Mientras que los uruguayos se encuentran en un lugar abajo Se encuentran en la sexta posición con 3 unidades Y bueno amigos dicho todo esto el partido entre la selección de Colombia y Uruguay Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de En Colombia podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Caracol TV En México por la señal de Sky Sports Y en Estados Unidos podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Gol TV Y bueno cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos por un próximo video